Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más de Breath of the Wild, episodio número 27 y ya, wow, qué manera, creo que esta ya sería la serie más larga que he tenido, ah no, tengo otra serie con 27 episodios, el próximo episodio va a ser la serie más larga que he tenido. Estoy investigando un poco sobre cómo conseguir la armadura Zora y resulta que no puedo, porque necesito la cámara y nosotros nos hicimos el propósito de no ceder y no ir por la cámara, así que no, así que bueno, simplemente nos vamos a rendir a la idea de tener la armadura y vamos a quedarnos con lo que tenemos. Otro es que se me olvida ponerle esto, es tan importante, ya, así que vamos, vamos directamente a ver qué pasa aquí. No sé por qué viniste hasta aquí, no quiero saber nada de ti, va a ser el rey. Hay algo que no te he contado, Musum. Ling, el joven al que ves aquí, es de quien Mifa estaba enamorada. En aquellos tiempos, yo era muy joven, así que no tenía ni idea de lo que ocurría, pero los vi, piluchito que está detrás de la... Pero desde ese entonces, he oído a mi padre hablar incontables veces de lo mucho que mi hermana quería a Ling. Ling, ¿cómo? A mí no me vas a engachuchar con una mentira tan absurda. Es imposible que la princesa Mifa sintiera algo por un giliano como él. El racismo continúa, el meollo de la cuestión es que este impresentable no recuerda absolutamente nada. Ni siquiera al ver la efigie de la princesa Mifa. Es la verdad, Musum, aunque nunca llegarás a saberlo. ¡Mifa! Aquí, aquí voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, no, 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 no. ¡No! Sí. ¡Oh! ¡Mi hoja! ¿Qué hay? ¡Mi hoja! ¿Qué? ¿Las voces en japonés? ¡Oh, qué bacán! ¡Qué genial! Me recuerdo de mi primera cita sobre una bebé de tiadina. Cuando hago esto, me acuerdo de cuando nos conocimos. Era un niño inquieto y te siempre hacía heridas. Esa vez yo te curé. Como giliano, antes que me diera cuenta te volviste más adulto que yo. Me alegro poder curar tus heridas. Si llegas a pelear contra Ganon, ¿qué tipo de enemigo? No, todavía no lo entiendo. Pero no importa qué tipo de batalla termines, qué temas resultados sean. Yo te curaré. Como sea, la herida que sea. Yo te quiero proteger. Cuando termine la pelea con la calamidad de Ganon. Entonces, como cuando éramos niños. ¿Vendrás a jugar conmigo? ¡Ay, qué bonito! Es un juego de palabras. Porque en Japón se utiliza mucho el asón de Niki-te. Seas adulto o seas mayor. Para referirse a que alguien venga de visita. Es muy común invitar a tus amigos diciéndole. ¿Qué es como ven? Por favor, ven a jugar. Porque asón de es jugar. Entonces, claro. Como están hablando los recuerdos de cuando eran niños. Y dicen asón de. Hablan de jugar. También le dice que venga de nuevo a jugar con ella. Ahora que ella está más grande de adulto. Una vez que termine la pelea. Y lo cual suena como muy buena idea. ¡Si no te fuera yo a morir! Se murió mi hija. ¿Por qué? No, en serio, de verdad. Lo único que me da miedo de este episodio. De pelear contra la ruta. Es que apenas logré. Contener las lágrimas con Revali. No sé si voy a volver con mi hija. No sé. No sé. No sé. No, no, no. Ya. Yo estoy atacando la ruta de risa. Ay, que soy pesado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiemblas como un renacuajo? No, porque soy el renacuajo. Ya recuerdo mi hija. ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Intentas engañarme, Juliano? No, qué casualidad que hayas vuelto a recordar justo ahora. En todo caso, a falta de pruebas convenientes, no me queda más remedio que desconfiar de ti. Si tienes algo que alegar a tu favor, este es el momento. Solo así, te diré dónde encontrar las flechas eléctricas. ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Las flechas eléctricas! ¡Uuuh! ¡Aaah! Gracias. Y te contaré todo lo que necesitas saber. ¿Sigues sin darte cuenta? Fíjate en lo que lleva puesto Link. ¿Eh? Si crees que cambiándote la ropa vas a lograr que... Corales. ¿Cómo es posible? Las armaduras horas de antes. La princesa Mifa la fabricó con alguien en mente. Y te queda la medida. No. No lo comprendo. Ahora lo entiendes. ¿Verdad? Comprendes. Era él a quien quería. Y para quien la fabricó la armadura. El hecho de que le quede perfecta es la prueba definitiva de que Mifa la forjó para él. Nunca has sentido aprecio por los gilianos. Así que Mifa no quería que supieras nada. Tienes que ayudarnos, Musum. Dinos cómo conseguir un buen montón de flechas eléctricas. Te conozco bien. Así que estoy seguro de que lo sabes. ¿Quién habría dicho que se tomaría la molestia de forjar la armadura para alguien semejante? Nada me amarga más que tener que aceptar la ayuda de un giliano. Pero supongo que no tenemos alternativa. ¡Y eso que voté por Trump! Soy un Zora muy orgulloso. Así que ni se me pasaría por la cabeza faltar a mi palabra. Te revelaré donde puedes conseguir un buen arsenal de flechas eléctricas y morir en el proceso. ¿Ves la montaña tan alta de allí? Es el Monte Trueno. Donde se encuentra el Cabo Valiente. Un ser terrorífico. Digo, no. Un amigo muy simpático anda en esa zona. Recibe a sus visitas disparando. No, no, no. De hecho, le sirve tecito. Así que resulta extremadamente peligroso. No, de hecho, es una buena onda. Le gusta la música K-pop. Un momento. ¡Yo pertenezco a una banda de K-pop! El ser del que hablas no sería un calentón. Ah, perdón. ¿Un calentón? ¿En serio? ¡Es un calentón! ¡Un calentón! ¡Perdón! ¡Un centaleón! ¡Un centaleón! Pensé que porque hacía frío. Lo siento. Que posee flechas eléctricas es una coincidencia de lo más afortunada. Tratándose de tal criatura no será tarea sencilla. Pero confío plenamente en Link. Para aplacar a la bestia divina, serán necesarias al menos 20 flechas. ¿Crees que eres capaz de conseguirlas? Ya tengo 20. No quiero ir a morir. Esto sí que es una sorpresa. Link. Veo que ya tienes alguna flecha eléctrica. Si todavía necesitas más, recuerda que debes ir al monte Trueno para conseguirlas. Y morir en el camino. ¿De acuerdo, Link? Te esperaré en el embalse oriental. Donde se encuentra la bestia divina. Ve corriendo en cuanto estés listo. ¡Hecho! ¡En marcha! ¡Unamos nuestras fuerzas para aplacar a la bestia divina! ¡Y por el K-pop! Sorry, 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 sorry. Encima, antigua la canción. Perdón. No conozco el OBS. ¿Cómo se llama el cabrón? ¿Cómo se llama el OBS? ¿Cómo se llama el OBS que yo no conozco? Ya, ok. Claro, efectivamente él está acá. Y el monte Trueno está por allá. Lo que quiere decir que... No necesito las flechas para eso. Así que podemos ir directamente a hablar con Ruta. No con Ruta. Con Ruta. Ruta te muestra llanta, así que le hablas una palabra. Oye, Ruta, yo pienso que... Ya, entonces vamos a ir directo. Vamos a ir directo. ¿Por qué no? ¿Nada? Nada. Dígame, mi vida, dígame. ¿Por qué no subes por una cascada? No sé si hay una cascada para subir, eso quiero ver. Sí. Es que debería haber algo por aquí. Eso tiene pinta de... Sí, pero espérate. Pero cálmate, si voy en camino. Todavía no veo ni por dónde salir de aquí. Creo que en este puente. Ella es la que me da la quest. Pero la quest no me la da hasta que yo derrote a Ruta. No tendría que haberte pedido nada. Disculpame, yo olvido del tema, ¿sí? Pero si no me has pedido nada. Eso es cierto. Hay algo abajo. No nos importa. Ya, vámonos nomás. Vámonos. Manzana. Manzana, yeah. Bueno, no sé. Apple. Apple. Apple pen. I have a pen. I have an apple. Estereotipo racista. Qué bueno. Eso ya no tiene sentido. Según. Tú, Link. Voy a darle su merecido a la bestia divina Barruta. Con flechas eléctricas o sin ella. Y se te ocurre detenerme. Suerte. Lo que me faltaba. Aunque el día no asegura. Aunque el día no augura bien. Y hoy tendré que tener mucho cuidado para no resultar herido. Supongo que será mejor dejar el entrenamiento para otro día. Cobarde. Está bien. Cobarde. De acuerdo. Cobalde. 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 La verdad no lo juzgo porque yo mismo no tengo muchas ganas de hacer lo que voy a hacer ahora. Erroripas. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ahí están los monos de nuevo. ¡Ah, rayos! Está lleno de enemigos. ¡Wow! Ese va a esconderse al... Atajo al monte trueno. Embalse oriental. Qué bueno. Ya, vamos. ¿Y cómo? Ah, ahí está. Yo digo, ¿y cómo subo vos? Y había una escalera. ¡Achenchor! ¡Qué hermoso! ¡Templo! ¿Dónde está el templo? Se escucha un templo. Un colo. Un colo-colo. Colo-colo. ¡Colo-colo! El equipo que ha sabido ser antes un kokiri y ahora se transformó en una criatura mítica llamada Colo. ¡Sí! No, no, no lo sé. Embalse oriental. Eh, voy a echar un tutito aquí. Sí, es para que veas. ¡Oh, Dios! ¡No puedo dormir! Ya puedo hablarlo. No, no quiero dormir. Tampoco tengo el... Quiero buscar el... Quiero buscar el colo-colo. ¡Oh, mi santo! Se agradece. ¿Y aquí se va a estar colo-colo? Yo qué sé. Si yo fuera un colo... Arriba... A ver, mira ahí, arriba. No habrá uno solo para examinar por ahí, no sé. Suena por aquí, pero... No, 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 no. Suena por afuera. No, 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 no. ¡Ah, qué idiota! Ahí está, po. Ahí está. Lo vi, lo vi, lo vi. Ya, ok. A ver... ¿Cuál salió sobre? ¿Cuál es el patrón? ¿Lo viste? Sí. Muy bien. Colo-colo-colo-colo-colo-colo-colo-colo-colo-colo-colo. A ver, necesito como 20 y tanto Para seguir agrandando mi arma Ya, vamos Vamos, sin más preámbulos A entrar a la bestia divina Barruta A ver Necesitamos un arco Y flechas eléctricas Un buen arco No necesita ser fuerte, ¿cierto? No Vamos a usar el arco Zora Y la flecha eléctrica que tengo, 22 Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Llegaste, Link Te estaba esperando Tienes lista la armadura de Zora Y las flechas eléctricas ¡Por su claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Sabía que no me defraudarías Y ahora Vayamos por la bestia divina ¡Al ataque! Fíjate en el lomo de la bestia ¿Ves esos dispositivos de color rosado que brillan? Disparale Una flecha eléctrica Disparale Recuerda que con la armadura Zora Puedes ascender por Por cataratas Como si fueras un Zora Te llevaré justo al lado de la bestia divina Luego Solo tendrás que saltar Y apuntar Confío en ti plenamente Sé que puedes hacerlo A pesar de que no sabía Bueno, así sabe que soy Link Así que Sí Te pisa Súbete a mi espalda Ok, listo De verdad estoy un poco nervioso No me esperaba otra respuesta ¡Anda! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Y no se vio cómo me subí? Nadie me gana en el agua Oh, se me olvidó una cosa Oh, Ruta ha detectado nuestra presencia Será mejor que retrocedamos un poco Seguiré avanzando a toda velocidad Mientras tanto Ocúpate de Ruta Seguramente la bestia divina Ruta Usará su misterio Su poder Ancestral Y nos va a volar la laja Creo que Forma cosas de hielo Así que cambia Cambia el poder que tení Se me había olvidado, perdona ¡Oh, Dios mío! Ahora sí Y ahora ¡IKE! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Y ahí tenemos dos! ¡Ahí tenemos dos! ¡Oh! ¡Ah, no pide siguiendo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 A ver si me pide los otros dos ¡Y entramos! ¡Vamos! ¡A ascender! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué emoción! ¡Es muy fuerte este juego! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Qué pasó! ¿Por qué no? ¿Por qué no funcionó el último? ¡Wow! ¡Wow! ¡Chinde! Y... ¡Chinde! Chiste Kieee Ok Kual viene! Kual viene! Tu viení! Chiste Chiste! 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 No, se fue de largo! Se fue de largo! Ya no un peligro! Ya no un peligro! Chiste! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Ya. Solo queda uno, ¿cierto? Creo. Ya. ¿Cuál era? ¡Ese! Ahí ya. Vamos. Aquí. Y... ¡Go! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Ya paró! Mira Link. Ruta dejó de lanzar. ¡Ah! ¡Ruta se está alzando! ¿Y tú quieres entrar al interior? ¡Te acercaré a ella! ¡Mucha suerte! ¡Está terrible de alzar Ruta! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿No! ¡No! que tienes que hacer empiezas desde ahora suerte al estirero nos encontraríamos de nuevo en los dominios ahora te estaré esperando yo voy a apretar cachete que seguro que te matan no quiero que me maten a mí soy un príncipe qué va a ganar que este juego por dios que genial y tú eres el mejor está un poquito más porque dice kim y gaza y coda quiere decir tú eres el mejor no dice yo confío en ti pero lo dice con ese tono así como psicóloga es como no te preocupes tú eres el mejor estabas bien cierto yo lo pensé algún día y vas a venir viniste a recuperar la ruta que fue tomada por ganón cierto si es así primero necesitas tomar el mapa en esa piedra está el en la información del mapa ve ahí y allá vamos en el próximo episodio el próximo episodio se viene espectacular como ya es tradición tradición entre la segunda vez que lo hacemos para hacer un episodio tan largo como sea necesario vamos a tener toda la bestia divina ruta incluyendo cuando derrotemos a ese mal digno ser encarnación de ganón y logremos recuperar la ruta y lo queremos liberar la misma y doctor killer llore como una no te mueras todo eso en el próximo episodio así que no se lo puedan perder lo siento lo siento yo siempre agradezco que lo vean y siempre les digo si quieren pueden ver este video y se van a entretener no pero este no es no esto es obligación es obligación es una labor moral si ustedes no ven el próximo episodio están siendo inmolales no se lo pueden pero va a estar muy bueno yo mismo estoy ansioso por ver el próximo episodio no se como funciona eso pero si pasa no se como funciona eso pero si pasa así que eso nos vemos en el próximo episodio ya de adiós 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 adiós